¡Qué tranza bandita! Bienvenidos a un nuevo videazo, güey. Un bajone chulo, güey. El día de hoy, pues, nuestro compa... Ah, se me olvidó ese nombre. Todd420 nos discutió. Nos vamos a hacer el reto, güey. Acá hay un vato, güey, que vende... Acá abajo tiene su negocio, güey. Siempre apoyando negocios locales. Y, pues, vende hamburguesas, tacos y cuantas... Dos, tres chacharas, ¿no? Cockdogs y todo ese pedo. Nos vamos a pedirle cuatro hamburguesas, güey. Para un refín chulo, chulón. Y vamos a ver si me las sacaba, güey. El tamaño son, pues, normal, güey. Ahorita se las enseñamos. Ya le mandé un WhatsApp, pues. Porque así ya no tengo aquí. Ya no más voy a recoger. Ahorita me acompañan en la vaira, vamos. Y le damos refín, güey. Cuatro hamburguesitas. A ver si me las sacaba, güey. Ese va a ser el reto, güey. Pero antes de eso, pues, me voy a fumar. Obvio, güey. Pues, para hacer hambre, güey. Si no, ¿cómo, pues? Ya vamos, ya están las hamburguesitas. Y vamos a ir por ellas. Para darnos el bajón chulo en la bicicleta esta. Agárrate, mire. Está tomando de la rodilla, güey. Está tomando de la rodilla. Ahora vamos a colocarnos aquí en la tira. Bueno, me está dando vergüeado de mi rodilla, banda. Y también no me puse suerte. Lo cual está haciendo frío. Está haciendo un vergüero de frío, banda. Y lo más importante, me da la rodilla. Me traigo un vergazote. No sé qué vergüe le fallo a mi baica. Y luego me está sonando el teléfono. Pero lo que me queda, está sonando, güey. Mi teléfono, bueno, el otro. Y mi baica está sonando feo, güey. No sé qué le pasaría. Tacos. Ya voy para allá. Ya el de los tacos ya nos está hablando, güey. Que no. Pero, güey, guachen cómo suena la baica. ¿Qué le habrá pasado a mi baica? No sé qué le pasa, güey. No mames. Estaba bien. Ahorita la vamos a checar, güey. Por lo menos sigue corriendo, ¿no? Pero no sé por qué. Le suena algo. Como que golpea algo, no sé, güey. Y de ahí son los tacos. No mames. Y de acá suena. No sé qué le suena, güey. Vamos para recoger el pedido ahora. Buenas noches. ¿Cuánto vas a hacer? Sí, yo sé que la habías visto, güey. O sea, que apenas no sé. Sí, apenas la vi. Como estaba ahí. ¡Qué le queda, piche! ¡Ce, papu! Déjame de un rol rápido. No, no mames. Déjala, déjala. ¿Ven? ¿Cuánto es, carna? 3, 3, 4. Sí. Que te ayudo, güey. Que te ayudo, güey. Chido, chido, cojo. Chido, güey. No te lo voy a robar, güey. No te lo voy a cambiar de casa, güey. No hay ped... No te me cambien de casa, puto. ¿Cuánto es mi perro, güey, eh? Ahora son 300. ¿Cuánto? ¿Qué me estás haciendo, papu? Yo empiezo para el loco más tarde. ¿Eh? ¿Quieres venir para el atanito? Sí, yo creo. Va, chido, carna. ¿Qué andas haciendo, papu? Cuidado, güey. Ya está. ¿Qué puede meter para ti, güey? Ay, cabrón. Vamos, vamos, güey. Ándale, güey. Yo no fui, güey, eh. Yo voy llegando, güey. Con la razón sonaba algo, decía que... Yo voy llegando, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué andas haciendo, güey? Relajado, este va nervioso. ¿Todo chido? Relajado. Va, vamos a la carna. El papu, el famoso papu. No, man, se me olvidó por un momento que estoy grabando el video porque... Vale, verga. ¿Qué le sonaba a la baica? Ya le dieron, puto fierro, banda. Ya lo tenemos. Ya, ese era el papu. El hermano del Johnson, ¿no? Vale, verga, güey. Me dice, ¿a qué le suena, qué le suena? Con el papu ya bien recio, güey. Se quería, ya se quería ir a dar el rol en mi baica. Y como dieron cuenta, estaba muñeando y no mames, me va. Me voy a dejar sin baica, güey. No, güey. Por eso le digo, no, no mames, aguanta. Que se relaje, se relaje porque... Es que no mames. Che, papu. Che, papu. Ah, hace frío, no mames. Ahorita nos vamos a ver el bajón chulo, bandera. Ahí está. Ya lo traemos. No mames, nada más que el puto frío sí está... Está denso. El pedido llegó, ¿no? Andá, vamos a darnos ese bajonazo chuletón, güey. Mientras que pues ya tenemos todo, güey, un agua. Acá tenemos las hamburguesas. Cuatro hamburguesas, reto de cuatro hamburguesitas. Con el refino patrocinado por el top 420, güey. Gracias, hermano. Mira qué buen refín, güey, que eran bajones chulones. No son las hamburguesas tamaño regular, güey. Normal, pero están buenas, güey. Con esta salsa de champiñones, me late, me late. Le da un buen sabor, un buen flowcito. ¿Cómo la hacen? ¿Quién sabe, güey? Investíguenle en el YouTube. Pone que es como crema, güey. Y champiñones, ¿no? Salsa de champiñones. ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cristiano Ronaldo. Gracias. 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 Gracias.